Hola. Bienvenidos a este tutorial en el cual veremos cómo obtener gratis y de forma totalmente legal el programa AniMP for Screen Recorder. Actualmente si viene a esta página y se registra puede obtener un regalo de un año de licencia gratuita. Solo tiene que introducir un nombre y un correo electrónico. Desmostrar que no es un robots marcando la casilla. Le damos al botón azul de enviar. Vaya a su correo y busque un mensaje que le tienen que haber enviado con la licencia. Esta es. La copian con control más letras C o usando el menú contextual. Click en el enlace de abajo. Click en AniMP4. Click en For Windows y luego en Testen. Ya está el programa descargado y ahora toca iniciarlo. Instalamos antes, claro. Click en Activar. Introducimos en el primer campo el correo que pusimos antes y en la segunda la licencia que copiamos desde la bandeja de nuestro correo electrónico. Activar. Aceptar. Ya tiene el programa totalmente activado. Tiene un tutorial que le irá guiando sobre los primeros pasos así que yo ya sobro. Muchas gracias por la visita. Dele like gracias de verdad. ¡Gracias por ver!